Vamos a recordar con muchísimo cariño, con el placer Hoy tenemos la reunión, este pedido, pariente y así como hoy también, por supuesto, el columpio Andrés, se llama C.C. Terra, para que sigan bailando por la alegre de la sierra que se escuche bonito, parejito, ese tema Por este pedido, pariente Por este pedido, pariente por ahí está solicitada, compadre, gracias Y arriba, cosalá, pariente Cosalá, arriba, pariente, y arriba, exterminador, pariente, mil pesos ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Hace buenos años! Me dejaste con el alma de tristecidad Te llevaste la quietura de mi existencia Vide ¡Vá, bebé! Gostadito. Sono P���橙 Cómo Cómo CW Cómo 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 Recuerda una vida vieja escocesa Que di mi amor a la que pasa o a la que pasa Que doy mi ser pero para otro mundo Esa mujer que tanto yo adoraba No puedo ser feliz en este mundo Subtítulos No para ser un traduz Yo Gracias por ver el video.